Bueno, buenos días. Saludos a todos. En esta plática voy a hablar acerca de los datos que podemos usar en la evaluación de modelos de nicho ecológico. No es simplemente pues datos del punto y ya. Más bien tiene sus detalles como todo en este campo. Vamos a pensar en esto. Obviamente lo que queremos es una evaluación rigorosa de si nuestro modelo anticipa los fenómenos que queremos replicar en nuestro modelo. Si no tiene poder predictivo, pues realmente no hay mucha razón de por qué hacer el modelado. Entonces, ¿qué podemos exigir de los datos que vamos a usar en la evaluación de modelos? Bueno, como les voy a demostrar en un momento, tener fuentes y métodos independientes entre los datos que se usan para calibrar el modelo y los datos que se usan para evaluar el modelo, es crucial a que sea el modelo comprensivo, predictivo y reflejando el fenómeno del nicho ecológico. Esa independencia van a ver que es súper importante y normalmente se ignora. Como ejemplos, uno podría buscar datos de especímenes contra datos de observación. Nomás ese ejemplo. O podría buscar datos que se juntaron por accidente o en el transcurso de observaciones por otro propósito contra datos que se colectaron como un muestreo estandarizado y planeado. Pero el énfasis es en diferentes fuentes, no solo diferentes fuentes, pero sesgos diferentes, ¿ok? Todo tipo de muestreo tiene sesgos y lo importante es que los sesgos no sean compartidos. Muchas veces, y vamos a volver a este punto, muchas veces y lamentablemente, la única alternativa que tenemos es de subdividir los datos que tenemos en una parte para calibración y una parte para evaluación del modelo. Bueno, vamos a pensar en cómo se hace eso de dividir los datos. Es decir, idealmente tenemos datos independientes, pero si tenemos que subdividir los datos para evaluación, pues hay que pensar en cómo los subdividimos. Y les recomiendo esta, esta publicación por, pues, nuestro querido Rob Anderson. Y efectivamente es un paquete de R que permite diferentes métodos de subdividir los datos para evaluación y calibración. La liga de este, 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 esta publicación ya está en la tabla del curso, así que la pueden bajar cuando quieran. Bueno, una cosa que hace este paquete es darnos varios esquemas de cómo subdividir los datos. Y varía en, no solo en, 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 en el, en el balance de la subdivisión, es decir, en, en panel A, está un, una idea que vamos, a qué vamos a volver cuando hablamos de, cuando hay pocos datos. Pero cuando tenemos muchos datos, pues, podemos ver estos diferentes esquemas que se presentan en paneles B, C y D. Y efectivamente, la idea es diferentes niveles de partición espacial en el muestreo. Y eso, 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 pues, les dejo el reto de leer este, este artículo y sacarle el jugo. Pero, en efecto, podemos estructurar la partición espacialmente. Bueno, ¿qué debemos de requerir del submuestreo o la subdivisión? Pues, una evaluación de un modelo debe de evaluar cómo, pues, qué tan bien rinde el modelo, ¿sí? ¿Pero rinde en qué? Pues, una cosa tal vez sería de rendir en predecir la distribución de la especie en otra región, o tal vez otro tiempo. O, podría ser en anticipar la distribución de la especie, si tuviéramos simplemente más datos, una densidad de información mayor. Y noten que estos retos son muy diferentes, muy, muy diferentes. Por ejemplo, si estamos evaluando la segunda idea de, de anticipar la distribución de la especie con más datos, pues, entonces, tal vez la subdivisión apropiada sería una subdivisión aleatoria, porque eso replica la idea de aumentar la densidad. Pero, si vamos a querer predecir la distribución de la especie en otra región, pues, entonces, tal vez debemos de usar una partición espacial de los datos. Entonces, luego, luego, podemos ver diferentes énfasis entre estas opciones, si es que tenemos estos, estos, estas diferentes metas. Bueno, más que nada lo que quiero mencionarles es esta, este problema. Que cuando los sesgos son compartidos, la evaluación de modelos puede simplemente confirmar esos sesgos compartidos cuando se hace lo de subdividir los datos para calibración y evaluación de modelos. Entonces, dicho de otra manera, un modelo puede tener cero habilidad genuina de predecir o puede reflejar cero respecto al nicho ecológico de la especie. Pero, si los mismos sesgos se manifiestan en los datos de calibración y evaluación, entonces, la evaluación del modelo puede resultar significativo estadísticamente. Les voy a dar un ejemplo. Esto está en el este de Estados Unidos. El estado en medio es, es el estado de Tennessee. Y, pues, simplemente quiero llevarlos por un ejercicio que demuestra ese, ese efecto de que el sesgo confirma un modelo, aunque el modelo es aleatorio. Entonces, lo que voy a hacer es tirar muchos puntos aleatorios sobre esta región. Tire mil puntos. Creé un sesgo en el muestreo por asignar a cada punto sus datos, los datos correspondientes de temperatura anual. Y, por ejemplo, multipliqué esos valores por un número aleatorio que iba de cero a uno. Es decir, mi generador de números aleatorios podía quitar un punto o no, pero el quitar un punto o no tiene que ver, tiene un sesgo, pues, es contra temperaturas más bajas. Entonces, ahí está mi, mi conjunto de puntos aleatorios, pero sesgados. Y pueden notar menor densidad aquí en esta zona. Pero esos, esos rombos rojos son puntos aleatorios. No más que el muestreo que los creó tuvo un sesgo. Y luego tomé esos puntos, son 200, tomé esos 200 puntos y aleatoriamente asigné la mitad a calibración y la mitad a evaluación. Los datos de calibración están indicados por los rombos rojos y los datos de evaluación por los círculos negros. Entonces, enfatizo, ambos conjuntos son puntos aleatorios. No tienen un nicho ecológico. No más hay un sesgo compartido. Bueno, metí esos en Maxent. Podría meterlos en cualquier algoritmo y saco este modelo. Aquí están mis, oh, y este modelo fue basado solo en los datos de calibración, en los rombos rojos. Es decir, en estos puntos, y dejé estos puntos, los de evaluación, fuera del proceso completamente y saco este mapa. Ahora voy a sobreponer los datos de evaluación, los círculos negros, pero ya los tengo de círculos blancos para que se pueda ver mejor. Y solo quiero que vean que hay una correspondencia. Después vamos a aprender, la semana que entra, vamos a aprender de métodos no dependientes de un umbral para evaluación de modelos. Vamos a ver lo de rock parcial y ya en ese punto van a saber más del método. Solo quiero que vean, aquí va el resultado. Usando rock parcial, el valor crítico es 1.0. Y lo que pueden ver es que el bootstrap de las, las raciones de AUC, otra vez hablamos de esto la semana que entra. Pero esas raciones están uniformemente arriba de 1.0. Entonces mi modelo resulta significativamente mejor que aleatorio. Pero mi modelo se basó en puntos aleatorios, prediciendo a través de la región y se evaluó con puntos aleatorios. Quiere decir que no existe un nicho ecológico para modelar. No obstante, porque ambos conjuntos de datos compartían un sesgo, mi evaluación confirmó el modelo como si fuera buen modelo. Ok, entonces vamos a pensar un poco. Ya sabemos que no estamos o no debemos de estar cómodos con subdividir los, los datos disponibles. A veces no tenemos alternativa. Pero debemos de buscar hasta el punto posible fuentes y métodos independientes detrás de los, los datos de calibración y los datos de evaluación para nuestro modelo. En efecto, lo que necesitamos son diferentes sesgos en el muestreo que produjo esos puntos. Y estos diferentes sesgos quita ese efecto que les acabo de demostrar de que sesgo compartido puede aparentar un modelo significativo. Unos ejemplos, pues aquí los datos de GBIF, que son datos acumulados. Esto para aves de Estados Unidos. Estos son datos acumulados por varios métodos. Algunos por colección de especímenes científicos. Algunos por observación, pero no hubo ningún muestreo detrás de esto. Y otra fuente serían los datos del Breeding Bird Survey, que tienen otra estructura completamente. Otros métodos y, lo importante, otros sesgos. No es solo de aves. Por ejemplo, aquí el North American Amphibian Monitoring Program. Da un conjunto de datos y, pues, otra vez GBIF da otro conjunto. Y en otros países, en Sudáfrica, en partes de México, en Europa, hay otros esquemas de muestreo de diferentes sectores de la flora y fauna. Si acaso existen así datos de fuentes independientes, pues aprovecha. En realidad, desafortunadamente, lo más común es que una especie en una región no cuenta con fuentes múltiples de datos de presencia. Lo más común es que tenemos un conjunto de datos que se acumuló, pues, de manera, pues, no planeada y que tienen una estructura y sesgos no conocidos. Lo de subdividir nuestros datos muchas veces es la única opción que nos queda. Y podemos hablar, como ya mencioné, de esquemas de submuestreo aleatorios o estructurados con base en para qué vamos a usar el modelo. Cuando se hace esto de subdividir los datos tenemos que usar bastante precaución para no interpretar este efecto del sesgo compartido para no confundir eso con un buen modelo. Entonces, pueden explorar, pues, varios diferentes esquemas de cómo subdividir los datos y eso tal vez es una opción que ayuda. Pero más que nada, precaución y cerebro en interpretar esos resultados. Bueno, ya con eso cierro, aquí están las ligas que les pueden servir para los detalles del curso y, pues, muchas gracias por su atención y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.